Entre el caos y la confusión, así fue como captó un pasajero del metro de Nueva York el tiroteo en una estación que dejó al menos 16 personas heridas, 10 de ellas con impactos de bala. Por el momento, el incidente no está siendo investigado como un acto de terrorismo. De acuerdo a las primeras investigaciones, un hombre armado primero llenó de humo un tren subterráneo en la estación de la calle 36 en Brooklyn, concretamente en el barrio de Sunset Park. Posteriormente, el individuo abrió fuego alcanzando a varias personas. Los hechos ocurrieron poco antes de las 8.24 de la mañana a tiempo local. Las autoridades no han identificado al sospechoso, pero lo describieron como un hombre afroamericano de complexión robusta que utilizaba una máscara de gas, un chaleco verde tipo construcción y una sudadera gris. El canciller de México, Marcelo Obrard, señaló en su cuenta de Twitter que el cónsul del país en Nueva York, Jorge Islas, reportó que entre las personas heridas por el tiroteo, dos son hispanos parlantes, se encuentran fuera de peligro y en cuanto sea posible, se conocerá su nacionalidad. Gracias. 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 Gracias.